¿Qué es la perspectiva moderna? En estos momentos actuales tan dinámicos, tan cambiantes y donde todos vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, la perspectiva moderna está siendo requerida para que se actualice y se ponga a tono con las necesidades de las sociedades. Es decir, básicamente las necesidades más grandes, tanto en el mundo público como privado, aparecen como gestión de riesgos, prevención, balance estratégico y demás. Esto es lo que se le pide hoy a los líderes en todos los sectores. Y la perspectiva obviamente tiene que flexibilizar sus planteos, sus métodos, su forma de ver las cosas para dar soluciones prácticas, concretas, efectivas. Y sobre todo, pensando en una región como América Latina, con tantas desigualdades y con tantas limitaciones, esas respuestas tienen que ser prácticas y concretas y asegurar resultados efectivos. Entonces, la perspectiva que desde los años 60 que nace ha tomado ya estado de adultez, hoy necesita entrar en lo que llamamos algunos perspectiva de última generación o perspectiva moderna. Y este es el trabajo y el desafío que tenemos quienes nos dedicamos a esto, que ya no alcanza con el método que aprendimos hace 30 años, sino que todo eso, como las cosas van cambiando, lo tenemos que adaptar. Es un trabajo fascinante, es un desafío muy grande, realmente nos coloca frente a la necesidad de innovar, si se quiere, en términos de conocimiento y metodología. Y realmente estamos obteniendo resultados concretos. Se han hecho una serie de desarrollos acá en la Argentina, en América Latina, sobre adaptaciones metodológicas aplicadas al futuro de las ciudades, de las zonas urbanas, de los territorios, de la defensa, de la seguridad, de la educación. Y realmente todas esas metodologías, esas nuevas herramientas, están siendo adaptadas a distintas circunstancias. Una cosa es un país, otra cosa es un pequeño municipio, perdido en la frontera de un país a la cual hay que ayudar para que piensen en función. Pero realmente, si no se piensa en el futuro, si no se imagina el futuro, si no se estudia el futuro, la cosa no va a ir bien. Uno de los productos estrella que la perspectiva moderna tiene es lograr anticiparse. Es decir, lograr tratar de reconocer los riesgos y oportunidades que a futuro nos pueden aparecer. Y entonces allí sí viene todo el concepto hoy, es mandatorio en temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, de prevención y de gestión de riesgos. Este es un poco el espíritu de la perspectiva moderna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!